Corazón Corazón Y a querer Las cosas que pides tú ¿Qué más quieres corazón? Si ya todo te lo he dado Ya me siento muy cansado De tratar de complacerte Mejor me pongo a beber Ya cuando esté muy tomado Y que todo haya olvidado Otra vez vendré a rogar Necesito una mujer Que le quiera más que tú Y que no vaya a querer Las cosas que pides tú ¿Qué más quieres corazón? Si ya todo te lo he dado Ya me siento muy cansado De tratar de complacerte Mejor me pongo a beber Ya cuando esté muy cómodo Y que todo haya olvidado Otra vez vendré a rogar Otra vez vendré a rogar ¿Qué más quieres corazón? 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 Cuando dijiste que me querías Cuando dijiste que me querías Soy de los hombres el más feliz Quiero gritarles a todo el mundo cuánto te quiero Que yo te adoro con gran pasión Que en este mundo nuestro cariño será el primero Y tú la reina de mi corazón Cuando dijiste que me quería me quedé pensando Estoy soñando pues que fue mi día de suerte Que grita linda solo he vivido para quererte Hoy que me quieres soy de los hombres el más feliz Quiero gritarles a todo el mundo cuánto te quiero Que yo te adoro con gran pasión Que en este mundo nuestro cariño será el primero Y tú la reina de mi corazón